Hola chicos, bienvenidos otro día más a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a cocinar unos riquísimos macarrones con atún y queso. Se hacen en un momento y el resultado es espectacular. Así que no os vayáis que empezamos ya con la receta. Empezamos calentando abundante agua en una cazuela y cuando arranque a hervir echamos la sal y los macarrones. Revolvemos un poco y los cocemos el tiempo que indique el fabricante en el paquete. Cuando los tengamos cocidos los escurrimos en el fregadero y los reservamos. Mientras tanto iremos haciendo la salsa. Para ello ponemos una cazuela a fuego medio alto con un poco de aceite de oliva. Esperamos a que coja temperatura y cuando lo haga agregamos el ajo y la cebolla en trocitos pequeños. Lo rehogamos todo hasta que el ajo empiece a ponerse ligeramente doradito. Entonces agregamos el tomate frito, el atún bien escurrido, el ajo en polvo y el orégano seco. Revolvemos bien para que se integren todas las especies con el tomate frito. A continuación agregamos el queso mozzarella rallado o algún queso que os guste y que funda bien. Seguimos removiendo hasta que el queso se derrita y se incorpore completamente con la salsa. Ahora que ya tenemos la salsa preparada volcamos dentro de la cazuela los macarrones escurridos y revolvemos para que se cubran bien con ella. Cuando esté todo integrado apartamos la cazuela del fuego. Para servirlos cubrimos cada ración con un poco más de queso mozzarella rallado y los calentamos en el microondas durante un minuto para que se funda el queso. Aromatizamos con un poco más de orégano al gusto y los servimos bien calentitos. Mirad que pinta más buena tienen. La pasta, el tomate y el queso son ingredientes que siempre han combinado a la perfección, pero si los juntas con atún y el toque de orégano se convierte en un plato irresistible. Si hacéis estos macarrones o cualquier otra receta de mi canal no olvidéis subir una foto a las redes sociales y etiquetarme para que pueda ver lo bien que os han quedado y poder escribiros un comentario. Acordaros también de dar un me gusta y compartir porque así me ayudaréis a seguir haciendo más recetas. Y si aún no estáis suscritos a mi canal os animo a que lo hagáis y le deis a la campanita para recibir las notificaciones de mis nuevos vídeos. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Hasta la próxima!